¿Quieres ver todo el proceso de una planta de chile jalapeño en maceta? Desde que plantamos su semilla, crece la planta, empieza la floración y empiezan los frutos, la recolecta y luego también obtenemos las semillas. Pues quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar no solo eso, sino que también te voy a enseñar los cuidados de dicha planta para que obtengáis cosechas como la que estáis viendo ahora mismo. He plantado solamente una planta en maceta y calculo que he obtenido unos 70 chile jalapeño. Ha sido una auténtica burrada mirar cómo están los ramilletes y bueno, ya te digo, si quieres aprender a tener una planta así en tu terraza, huerto urbano o simplemente en tu huertecito también, pero en una maceta, como ya digo, quédate a ver los cuidados de este vídeo porque es muy importante la iluminación solar, es muy importante el abonado, etc. Muy buenas, yo soy Jaime y bienvenidos a Huerta Forestal. Y como ya sabéis, siempre me gusta estar experimentando y en este vídeo también lo voy a hacer. Vamos a coger un chile jalapeño del supermercado, luego te tengo que decir una cosa porque no vale cualquier chile jalapeño, eso es bien importante y lo vamos a germinar, vamos a germinar esas semillas y vamos a ver los resultados que ya habéis visto un pequeño adelanto al principio de este vídeo. Así que no me enrollo más, vamos a ver su proceso completo, vamos a ver cómo tienes que plantar esas semillas y vamos a ver su evolución a lo largo de todos los meses hasta que acabe el ciclo. Bueno, pues para germinar un chile jalapeño del supermercado, lo primero que vamos a necesitar es una maceta con tierra universal del supermercado también. En ello no nos vamos a preocupar mucho. Por cierto, deciros que luego, a lo largo del vídeo, vas a ver la evolución de los chiles jalapeños en otra maceta, ya que ese vídeo lo grabé hace seis meses para ver si realmente funciona o no y este va a ser solo de muestra para enseñaros cómo se hace esto. Quiero que quede claro para que luego la gente no diga, esa es otra maceta, no sé qué. Entonces, vamos a necesitar una maceta como esta de por aquí y vamos a necesitar los chiles jalapeños. Bueno, aquí tenemos dos. Estos son los dos que he comprado del supermercado. Uno de los principales problemas es que normalmente los solemos, en el supermercado los suelen vender verdes. O sea, a mí me ha costado mucho encontrar uno rojo. Y si os fijáis, este lo compré verde, pero al final ha madurado a rojo, el tallo está un tanto seco. Entonces es lo que tenéis que hacer. Si compráis chiles jalapeños verdes, lo tenéis que dejar que madure a rojo para que las semillas se terminen de formar dentro. Si los podéis comprar rojos, muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, este no nos valdría para germinar. Seguramente hay alguna semilla que ya nos valga, pero el 80-70% de las semillas de este no vale ninguna. Entonces tendríamos que quedarnos con el que ya esté rojo. Vamos a darle un cortecito aquí por la base. Lo recomendable sería que os pusierais guantes. Ya sabéis que los chiles jalapeños pican bastante. Pero bueno, luego intentar no tocaros los ojos. Le vamos a dar un cortecito por aquí. Luego lo vamos a abrir aquí por la mitad. Y aquí tenemos las pepitas. ¿Veis? No hay muchas, pero tampoco necesitamos demasiadas. Es que yo, de hecho, me voy a quedar solo luego con una planta. A modo de ejemplo. Si, por ejemplo, abrimos el verde, nos damos cuenta de que las semillas no son iguales. Veis, las semillas en el verde están más apagadas, son más arrugadas. Estas, por ejemplo, están ya duras, están formadas. Y aquí se ve claramente que no llegan a estar formadas. Entonces, ahora de aquí vamos a coger las semillas que mejor veamos. Podéis echar cuántas semillas queráis. Yo solo voy a echar en un total de seis. Porque en esta maceta luego van a germinar aquí, aquí y aquí tres. Y de estas tres me quedaré con la que mejor esté. También os digo, lo estoy germinando cuando hace mucho frío. Esta planta es muy sensible al frío. Entonces tenéis que tener en cuenta eso. Que intentar siempre que no le dé mucho golpe de frío. Porque luego vais a ver lo que le ha sucedido a estas plantitas que estuvieron a punto de echarse a perder por culpa del frío. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí un pequeño agujerito, no muy profundo. Aquí otro. Y por aquí otro. Y ahora voy a coger, por ejemplo, estas semillas de por aquí. Así, que caigan. Ahí han caído dos. Vamos a poner tres semillas por agujerito. Esta de por aquí. La llevamos hasta aquí. Esta por aquí también. Cuantas más semillas pongáis, la verdad que mejor. Pero bueno, luego da bastante lástima quitarlas. Y este tercer agujerito también. Lo cubrimos con tierra. La tierra, por cierto, está previamente humedecida. Apretamos un poquito el sustrato. Bueno, sería necesario echar un poquito más. Me he quedado corto. Pero de momento las voy a dejar así, ya que me he quedado sin sustrato. Y ahora, con la ayuda de un trocito de papel higiénico, lo vamos a poner encima de nuestra maceta. Así. Con esto vamos a hacer varias cosas. Lo primero es que le da nutrientes. Porque cuando se descompone el papel higiénico en una semana, va a la tierra y quieras o no, le da un poco de nutrientes. Lo segundo es ahora, a la hora del riego. ¿Veis? Lo estamos regando así y el agua no se desparrama ni levantamos las semillas. Ya que yo no tengo un pulverizador o no tengo regadera o que simplemente no os apetece ir a por ella, pues simplemente con poner esto ya lo podéis regar muy bien. Por cierto, lo estoy regando con un fertilizante casero rico en nitrógeno, fósforo y potasio para que la planta salga con muchísima fuerza. Si quieres aprender cómo hacer este fertilizante casero, aquí arriba a la derecha, te lo estoy dejando por si quieres aprender a hacerlo. Y también la tercera ventaja de poner el papel higiénico es que conserva mucho más la humedad en la maceta. Además, como es también tan finito, cuando germine la semilla, prácticamente, ¿veis? Lo va a romper ella sola, así que no haría falta quitarlo. Vamos a ver cuántos días pasan hasta que germinan nuestras semillas de chile jalapeño del supermercado. Vamos a ver cómo salen y cómo se va dando el cultivo. Ya os adelanto que han salido espectaculares, mejor de lo que me esperaba, ya que los hemos cultivado también en una maceta. Así que normalmente una planta de jalapeño suele dar 15, 20, pero en este caso ha dado prácticamente 4 veces más. Así que no te puedes perder este vídeo. Te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis al canal si te gustan los chiles jalapeños, si te gustan los pimientos, porque más adelante subiré muchos vídeos más parecidos por el estilo y si no estás suscrito, te los vas a perder. Ahora sí que sí, vamos a ver toda su evolución a lo largo de todo su ciclo completo. Vamos por allá. Bueno, han pasado dos semanas desde que pusimos las semillas de los chiles jalapeños a germinar y ya nos han brotado aquí las tres plantitas. Así que vamos a seguir esperando y luego vamos a ver cuándo las empezamos a dejar fuera, ya que ahora mismo sigue haciendo frío. Las empezaré a dejar fuera y ya luego vamos a ir trasplantándolas poco a poco y finalmente a su maceta definitiva. Bueno, pues vamos a proceder a trasplantar los jalapeños. Como estáis viendo, esta es la más sana que está y las hojas cuando se os pongan así no os preocupéis. Esto suele ser por el frío, ya que le ha estado dando bastante frío dentro del invernadero y todo y se han ido poniendo así. Pero esto en un principio no habría problema. Vamos a procederle a sacar de la maceta. Como veis, aquí tenemos tres. Vamos a clavar un tenedor aquí a una cierta distancia. Así. Lo introducimos bien y hacemos palanca muy poco a poco para sacarlo con su cepellón. Veis, aquí se puede estar viendo el cepellón. Ahora ya hemos hecho un previo agujero en la maceta. Lo dejamos así. Y ahora le echamos tierra alrededor. Esta tierra de arriba está un poco más seca que la de abajo, ya que es una tierra como con cierto abono. Y vamos a aplastar así, el tallo. Así. Espero, sinceramente, esto de las hojas no me ha solido ocurrir. Me está ocurriendo prácticamente con todo lo chile. Y veremos qué pasa. Yo creo que no tendría que pasar nada en un futuro. Me lo podéis dejar abajo en los comentarios si es que le está pasando algo. Pero no puedo hacer otra cosa. Entonces, tapamos así. Y ahora sí que sí le vamos a dar un buen riego. Fijaros cómo se queda en esta maceta, que es bastante grande. Y lo vamos a marcar con su etiqueta. Lo ponemos por aquí. Y así sabemos que esta es una de jalapeños. La verdad, tengo muchas ganas de que empiece a crecer. Espero que le empiece a ir mejor y os empiece a recuperar. Si os fijáis las hojas nuevas, no les está pasando lo que les pasa a esta. Estas son como las primeras que han salido. Fijaros. Está la maceta, bastante grandecita. Y vamos a seguir esperando. Pues nada, vamos a ver cuándo empezamos a ver la floración de la pequeña plantita de chile jalapeño en maceta. Vamos a ver los meses que pasan o semanas y vamos a ver cómo va creciendo. Mirad qué color verde intenso tiene la planta de jalapeños. Y ya está empezando a echar la floración. Así que ya dentro de nada tendremos nuestro chile en maceta. Así que mirad qué bien. Ahora los cuidados básicamente es darle un abono rico en potasio. Cuando empieza la floración es muy importante darle un abono rico en potasio. Y cuando está terminando los frutos rico en fósforo. Eso lo irás viendo más adelante. Pero ahora de momento tienes que darle este abono que te estoy dejando ahí arriba a la derecha para que se desarrolle correctamente las flores y los frutos. Y mirad, le he estado dando ahora mismo un abono equilibrado y va muy bien. Pero ahora ya no requiere a lo mejor tanto nitrógeno. ¿Veis? Así es la floración de los chiles jalapeños. Bueno, como todos los pimientos, pero también lo quería compartir en este vídeo. Es muy bonita las florecitas blancas. Y dentro de nada empezaremos a ver nuestros pimientos picantes. Bueno, pues pasó un mes y así se puede estar viendo la planta de jalapeños. Ya tenemos por aquí los frutos. Es increíble, ¿eh? Ya desde una sola semillita nos sale este pedazo de planta con frutos y encima aquí en maceta. El siguiente paso que deberíamos ir haciendo es quitar estas hojas que están en mal estado. Estas hojas se las ha cargado el granizo, entonces las vamos quitando. Como veis, la planta de jalapeños, bueno, es como bastante robusta, con solo ponerle un tutor al lado, ya sería suficiente y es muy productiva. Así podríamos empezar a recolectarlos ya. Si esperáis a que se pongan rojos, van a picar mucho más. Si los coges así verde, el picor es más suave. Además, si tampoco la planta pasa sed, igual el picor es más suave. Luego también nos pasará que se os pone por ahí el tallo negro. Que mucha gente me lo decía, oye, ¿qué le pasa a mi planta? Cuando se pone aquí el tallo negro es una muy buena señal. Significa que la planta está sanísima. Así que eso es muy buena señal. Y nada, el cultivo de los pimientos pues es muy sencillo. Es más sencillo prácticamente que el de los tomates. Pero fijaros, está echando muchísima producción. Y lo que voy a hacer es ir recolectándolos. Vamos a recolectar ahora uno para que lo veáis. Aunque bueno, ya os digo, se puede dejar más grandes. Y vamos a esperar a que se haga alguno rojo para sacarle las semillas para el año que viene. Y así concluimos el ciclo sobre cómo plantar chiles jalapeños. Pero mirad, sean increíbles. Con esto, si sabéis alguna receta, me la podéis poner abajo. Receta de salsa picante, lo que sea. Y nada, en una sola macetita y aplicando los cuidados que os he estado explicando. También es importante, que no se me suele olvidar, que cuando están empezando a crecer así los frutos, los chiles, pues empecemos a echar un fertilizante rico en fósforo. Que es lo que suelo hacer yo, para que engorden, para que tengan mejor sabor. Si quieres aprender cómo hacer un fertilizante rico en fósforo, aquí arriba a la derecha, esta tarjeta que te acaba de aparecer aquí, ahí le puedes dar y ahí podrás ver cómo hacer este fertilizante. Y mirad cómo está la planta de jalapeño, ya a punto de terminar su ciclo. Está plagada de jalapeños. Habrá fácil 20 en esta sola ramita. No para de llover estos días y se está poniendo la planta amarilla. Pero es que aquí hay, por ahí atrás hay, y aquí es increíble también el tamaño que están cogiendo. Mirad qué brillantes. Y por aquí todo lo que hay, fijaros, todos, todos estos. Está llenísima una sola planta. Y bueno, pasó dos semanas más y los chiles jalapeños ya se empiezan a poner rojos. Ahora sí que pican más. Por aquí hay uno precioso. Fijaros, y de aquí ya podríamos extraer las semillas para el año que viene. Ahora procederemos a la cosecha. Pero ya, chile jalapeño en maceta. Fijaros, la cosecha de una sola plantita en maceta. Si ponéis 4 o 5, imaginaros. Y además siguen echando, lo podéis dejar crecer más o lo podéis dejar que se hagan rojos. Si los cogéis verdes, obviamente, la planta sigue echando más veces. Recuerda que tengo muchísimos más vídeos similares en mi canal, que donde puedes ver esos vídeos, puedes darle aquí a esta lista de reproducción y ahí verás todos los vídeos sobre cultivos completos de hortalizas en maceta. Y si me estás viendo y todavía no estabas suscrito, suscríbete con este botón que ha aparecido aquí para no perderte futuros vídeos similares que iré subiendo. Nos vemos la semana que viene en un siguiente vídeo. Gracias por verme hasta el final y un abrazo.